En este vídeo vamos a hablar brevemente acerca de la importancia de la música en la evolución espiritual. Para el efecto vamos a leer un artículo preparado por el escritor Fernando Díez que apareció en la revista Próximo Milenio de Septiembre de 1995. Y es muy interesante al respecto cuando dice lo siguiente. Dice la música puede ser alimento espiritual pero también alimento pernicioso y veneno cuando en la vibración percibimos y asimilamos la energía contraria que distorsiona el mundo. Esa es la música y durante milenios el sonido sutil y entrañable fue para los pueblos una vía de integración y de trascendencia, de crecimiento. Así que la música era un instrumento de salud, de santificación que mantenía la unidad de cuerpo y del alma y la unidad del ser con la divinidad. Así que ese tipo de música todavía subsiste, muchas veces silenciada ante el ensurdecedor estruendo de los ruidos que emergen de la civilización moderna, los cuales lejos de mantener integrado al ser lo dividen y descinden y lejos de liberarlo en el ancho horizonte del bien lo introducen en el quieto pantano de la perdición. Y agrega el citado autor Fernando Díez, dice la vibración y por lo tanto el sonido se encuentran en la raíz de toda creación. El ritmo y la pulsación no son sólo nuestro sustrato y nuestra esencia, sino el fundamento de todo lo que existe. San Agustín, al igual que muchos místicos de otras tradiciones, considera al mundo como un gran poema musical en el que las notas son las cosas que han sido y serán. El to, la modalidad característica de cada una y los diferentes movimientos, las vicisitudes seculares. De este modo pues, el orbe es un poema que comienza con la primera palabra de la creación y termina con el amén del apocalipsis. Todas las tradiciones espirituales y religiosas han tenido su apoyo musical, ya fuera instrumental o vocal. La iglesia católica desde los primeros tiempos de su existencia adoptó el canto en su liturgia y todavía hoy no se concibe el culto de esta religión sin él. Las escuelas místicas hindúes han utilizado desde siempre el sonido y la vibración como un medio de alcanzar estados trascendentes de consciente. La recitación de matras se incluye en todos los yogas, como la entonación de canciones devocionales forma parte de todos los cultos y también en todos los centros ascético-místicos musulmanes se utiliza el canto e incluso el baile para alcanzar el éxtasis. Y lo mismo se podría decir de muchas otras tradiciones religiosas y espirituales. A pesar de que un peculiar concepto de la santidad en los biógrafos antiguos haya silenciado muchos casos, son múltiples y numerosísimos los ejemplos de cómo la mayoría de los místicos de todas las tradiciones han utilizado la música, el canto e incluso el baile para expresar sus estados de arrebato espiritual y místico. La misma Santa Teresa hacía cantar y bailar a sus monjas. San Agustín afirma que cantar es propio del que ama. La cristiandad pues cuenta con abundantes ejemplos. Sabemos que el beato Alonso de Orozo se pasaba los días entonando en su órgano bellísimas canciones a la reina de los cielos. Y San Francisco de Asís, aunque no era músico, se desahogaba componiendo himnos al sol para que otros religiosos les pusieran música. San Francisco y San Pedro de Alcántara. Según nos cuenta Santa Teresa, en las moradas, salían al campo entonando cánticos divinos y dando muestras de una extraña locura. La fuerza natural de la música. Todos los místicos, pues, de la escuela alemana del siglo XIV fueron amantes de la música. Y lo mismo ocurre en Francia, con San Francisco de Sales y muchos más. Así que otros españoles incluso añadirían el baile a sus cánticos, como San Pascual Bailón y San Juan de Dios, que cantaba y bailaba por las calles de Granada. Y otro andaluz, Pedro Pecador. En ciertas ocasiones madrugaba, en gran medida, para delante del altar, cantar y bailar. Incluso en su lecho de muerte se dice que intentó hacerlo. A San Pedro de Alcántara los labriegos lo tomaban por loco al verle cantar y bailar por los campos. Numerosísimas, pues, son también las citas que hacen místicos y santos acerca del padre de la música, Fray Luis de León. En su obra de Encarnatione, dice textualmente, tiene el canto y la música una fuerza natural particular para levantar el alma a las cosas celestiares. Y siempre en sus escritos y poesías hace resaltar el poder y la fuerza que tiene cierta música para purificar y elevar el alma hacia Dios. San Agustín, por su parte, afirma que la música tiene fuerza propia y que cuanto se junta la letra y se ajusta y compenetra redobla el efecto en el ánimo de tal manera que su fuerza se hace resistible y penetra en el alma como un dardo encendido que inflama y abraza para bien o para mal. Fray Luis de León El teólogo musical por excelencia va más lejos y se atreve a relacionar la música con las cosas corporales anticipándose así en varios siglos a las actuales corrientes musicoterapéuticas. En su obra ya estaba de Encarnatione, escribe porque es la salud un bien que consiste en la proporción y armonía de cosas diferentes y es como una música concertada que hacen entre sí los humores del cuerpo. Platón tomando la palabra música en su sentido más amplio es decir, como ritmo, número y concordia de elementos dispares también incide en la trascendencia de la música y en la necesidad de considerarla bastante más que un mero pasatiempo. En su obra el timeo nos dice cuando se cultiva con esmero el trato de las musas la armonía cuyos movimientos son semejantes a los de nuestra alma no parece destinada a servir a fríos los placeres. De esta forma pues las musas nos la han dado para ayudarnos a regular nuestras acciones y someter a sus leyes los movimientos desordenados de nuestra alma como nos han dado el ritmo para reforzar las maneras desprovistas de media y gracia. El místico musulmán Hoy Wiri también artiza la trascendencia de la música cuando nos dice lo siguiente que la música es un divino influjo que estimula el corazón del hombre para buscar a Dios y los que escuchan con un espíritu llegan a él pero aquellos que la oyen con los sentidos incurren en incredulidad. Clasificación de las músicas dice lo siguiente el citado actor Santana Agustín opina que las músicas según su ritmo pueden ser alegres o tristes calmantes o excitantes gratas e ingratas sagradas y mundanas músicas que elevan y purifican el alma y músicas que la corrompen y provocan la liviandad. Evidentemente de todas esas palabras se desprende una enorme correspondencia entre el cuerpo y los sentidos con el alma y sus potencias así pues las ondas acústicas de la música son captadas por nuestros sistemas de percepción por los sentidos y a partir de cierto nivel de armonía despiertan sensaciones de orden transpersonal. Tanto Fray Luis de León como San Juan de la Cruz se atreven también a clasificar las músicas. Para el primero había tres clases entre las que el hombre puede gozar en este mundo música humana que es la vocal e instrumental la música cósmica que es el canto y la armonía de las cosas creadas y la música celestial o divina que es concedida a algunos santos al final de sus días y que viene a ser la de la gloria. San Juan habla de dos músicas además de la divina la concertada que está compuesta por la mano por la mano del hombre y la callada la que ejecuta la tierra y el cielo en particular este último en las noches estrelladas. Respecto a la callada San Juan la llama su amado y callada porque es tan suave para él la misma soledad mística se transforma en música sonora más sonora cuanto mayor es la soledad música callada pues para los sentidos pero sonora para las potencias espirituales efectivamente cuando nuestra vibración interna posee el nivel de armonía necesario no solo se produce la salud sino también dependiendo del grado los estados de conciencia espirituales y cuando esa armonía subyace sonidos que captan nuestros sistemas de percepción aquellos se transforman en música de igual manera la vibración la música es la esencia de todo lo que existe y cuando nace en nuestros espacios interiores la llamamos espiritualidad Fray Luis de León con la oda a su amigo Diego Salinas prelado organista de la Catedral de Salamanca y Catedrático de Música de la Universidad marca un hito inigualable en nuestra poesía mística y coloca al mismo tiempo la música en sus niveles más altos y se cita aquí la siguiente estrofa poética dice traspasa el aire todo hasta llegar a la más alta esfera y oye allí otro modo de no pereceder a la música que es la mente y la primera ve como el gran maestro a que está inmensa citra con movimiento diestro produce el son sagrado con que este eterno templo es sustentado pero se pregunta el autor donde se halla la trascendencia de la música en la conciencia de quien escucha o en las ondas acústicas que esta percibe dice pregunta intentar resolver racionalmente nos llevaría a un análisis de toda la historia de la filosofía por ello que sea más fácil buscar una solución intermedia y pensar en tu trascendencia se cuenta tanto en las vibraciones acústicas como en la conciencia de quien escucha pues esta es quien le otorga la categoría y la jerarquía y si en la audiencia que la transforme incluyendo al mismo músico la música es posible que se limite a una mera vibración acústica así pues los biógrafos de San Juan de la Cruz tratan diversos casos de raptos y de éxtasis experimentados por el santo al escuchar sencillas canciones de trasfondo con la mayor seguridad dejarían frío a cualquier otra persona que no fuera de tal sensibilidad espiritual evidentemente que con cualquier fenómeno sensorial la música concertada solo existe en la conciencia decodificadora activada por las vibraciones sonoras es decir en esa relación sujeto objeto que el mismo filósofo Kant nos definió tan claramente y continúa el artículo diciendo sobre los instrumentos de los dioses dice así la música es un fenómeno casi tan antiguo en la humanidad y desde tiempo remoto se conoce su poder elevador las fábulas de los músicos Anfión y Orfeo de la antigüedad clásica así lo delatan y se dice que con su música amansaban a las fieras y atraían los árboles hacia ellos también en las catacumbas de Roma aparece Jesucristo con los atributos de Anfión como el buen pastor que con su rabel divino deleita a las ovejas en los plados floridos de la gloria en la mitología de la religión hinduista Krishna siempre aparece descrito tocando su flauta y en el regazo de la diosa Sarasvati consorte de Brahma el creador siempre figura Navina antiguo instrumento musical de cuerdas precursor de la cítara todo esto tiene una fácil interpretación porque es difícil encontrar otro suceso sensorial que afecte a la conciencia tan inmensamente y sobre todo de una manera tan heredora cuando se trata de música trascendente es decir de aquella que pretende debiéramos resonancias sutiles sacarnos de nuestro limitado mundo de emociones y sentimientos cotidianos es decir de nuestro ego en contraposición con aquella otra música que nos sumerge más y más en él y nos despierta los sentimientos básicos físicos y emocionales de esta forma pues la música aquella hacia la que apuntamos viene a ser un alimento espiritual y como tal es tomado instintivamente por la audiencia cuando es vínculo de vibraciones sutiles porque entonces la gente la recibe con fervor solo parecido al recibido a veces por las ceremonias religiosas y por la palabra cuando es portadora de trascendencia música al fin y al cabo si es capaz de transmitir ideas y sentimientos armoniosos aunque muchos no hayan recapacitado en ello estoy seguro de que se puede aceptar que hay algo de especial en la manera en que la gente escucha ciertas músicas lo cual indica que algunas vibraciones musicales pueden llegar a convertirse en plegaria y oración común porque solo en ellas es el ser humano capaz de olvidar su naturaleza egoica en la hora de alcanzar un espacio interior de serenidad y sigue el citado artículo la estructura energética de la espiritualidad espiritualidad de música son dos conceptos muy relacionados de alguna manera se podría decir que la música cierta música es la estructura energética de la espiritualidad cuando las vibraciones y las resonancias internas de una persona música de alguna manera alcanzan cierto nivel de armonía esta persona se abre al mismo nivel de resonancias espirituales al afinarse uno consigo mismo se afina a través de los espacios interiores con la sinfonía cósmica de las interdependencias esa sinfonía que dejó de escuchar el ser humano al ganar la autoconciencia y el sentido de yo esta pérdida de la inocencia que acabamos de mencionar tan duramente castigada que comienza con la expulsión paraíso del instinto se puede interpretar como una pérdida transitoria de la partitura es decir del instinto con que antes se contaba y a su búsqueda dedica el hombre incluso inconscientemente el resto de su existencia a Danieva pues salen del paraíso acongojados aunque entre pocos mecanismos instintivos que conservan hay uno muy importante el deseo de superación que le llevará a recuperar el paraíso perdido a sublimar al final del camino la libertad de deber una forma clara de instinto aunque procededor de una dimensión añadida muy importante producto de la experiencia la conciencia de aquello y de esta manera el ser humano recupera su puesto en la gran orquesta universal y en el gran poema de San Agustín al producirse pues la creión esta comienza tal como nos dicen en las antiguas tradiciones la palabra con la vibración la vibración da lugar al movimiento y la materia primordial y por tanto al espacio-tiempo toda materia pues tiene un sustrato esencial vibratorio y una densidad por lo tanto un sonido y una música y si hablamos de una manera menos abstracta también podemos decir que la vibración y sus frecuencias tienen una conexión muy directa con la escala musical al menos desde la perspectiva de nuestros sistemas de percepción que al fin y al cabo son quienes componen la forma en que nosotros percibimos el mundo la escala musical pues solo existe en nuestra conciencia es el decodificador de las vibraciones energéticas su intérprete y su filtro lo que no corresponde a su ley es desechado como ruido pero a partir de cierto punto comienza a convertirse en música como nuestros gestos y los de las personas que nos rodean mientras son agresivos descorteses y egoístas se mueven en el espacio del ruido del desamor pero a partir de cierto punto de conciencia el ser humano comienza a responder con sus actos externos al talante de su sinfonía interior y a moverse en el espacio del amor los sonidos son a la escala musical y a las leyes de la armonía como la conducta humana lo es a la ética que igualmente solo existe en nuestra conciencia después el arquetipo divino interno que llamamos conciencia Gurdjieff el famoso filósofo y psicólogo afirmaba que la curvatura del espacio tiempo se debía a la escala musical encontrando encontrando así otra perspectiva de la trascendencia de la música al no ser lineal la escala musical que como mucha gente sabe se quiebra en Mi y en Si los espacios entre Mi y Fa y Si y Do son las cuerdas de cualquier instrumento y son la mitad que entre el resto de las demás notas y al ser al mismo tiempo la esencia última de todo lo que existe se hace imposible la existencia de la rectitud de lo recto así que Gurdjieff aplicaba su hipótesis incluso a la conducta humana el universo y nosotros dentro de él viendo el papel de notas aisladas formamos una gran orquesta hablando a caballo entre la metáfora y la realidad cuando encontramos en ella nuestro puesto y él no cuando comprendemos la limitada dimensión de nuestra particular y a menudo chirriante melodía frente a esa otra que era con su ritmo el orden universal es decir cuando el interés egoísta cede ante el bien común pasamos a participar de la gracia emanada de los coros celestiales porque el ser humano no tiene significado como entidad aislada como no lo tiene una nota musical solitaria como no la tiene un órgano cualquiera de nuestro cuerpo que hayamos podido aislar y como no la tiene una estrella cualquiera en los cielos considerada separadamente de la mecánica celeste así que el ser humano como todo lo que existe en el universo es pues un producto de la interdependencia aunque nuestro ego ese molde que nos separa ilusoriamente de los demás se empeña en asegurarnos machaconamente que se puede ser el cosmos para los hindúes este error de perspectiva lo que llaman maya o ilusión es la máxima expresión de la ignorancia metafísica y a la vista de la realidad que vivimos hay que aceptar que están en lo cierto porque ese error es la causa también máxima de donde nacen todos los males sociales que nos acosan y que podemos afirmar sin temor a equivocarnos que todos ellos en el fondo no son otra cosa que diferentes formas de egoísmo y desamor todo esto nos lleva si es que deseamos salir del caos y retomar el tono a la partitura correcta a dirigirnos al extremo opuesto en busca del remedio es decir a despertar cualquier emanación de amor y la música bien utilizada puede ser un fabuloso detonante de ese despertar interior luego habla sobre la energía sutil de la música dice el sentimiento mejor dicho el estado de conciencia que denominamos amor solamente es perceptible en toda su dimensión en la experiencia mística sin embargo formaciones o radiaciones nos llegan en la forma de cosas muy sencillas precisamente de aquellas que nos hacen acercarnos a los estados supremos de bienestar de aquellas que son precisamente las que nos comunican la paz y la armonía es decir el cariño la tolerancia la humildad y la generosidad o cualquier otro de los múltiples tonos que adquiere el amor cuando cristaliza nuestra conciencia y nos acerca al éxtasis místico por ello resulta obvio que la proyección en la convivencia de la espiritualidad ha de ser el amor no entendido como sentimiento particular sino como un estado de conciencia en donde el denominador común son las sencillas cualidades ya mencionadas y que se relacionan con la música mediante una analogía formal de una manera muy simple cuando hablamos de música hablamos de espiritualidad cuando hablamos de espiritualidad no hablamos de otra cosa que de amor con lo cual el amor y la música se hermanan de una manera muy especial la música cierta música es el tipo más útil de energía que existe como la espiritualidad es el nivel más alto de conciencia es decir que al final hemos acabado sustituyendo sin querer los términos música y espiritualidad porque energía y conciencia y demostrando de alguna forma que la música es decir la vibración el sonido el ritmo el pulso sobre el sustrato de todo lo que existe cada vibración musical se corresponde con un nivel de conciencia desde los sentimientos básicos despertados por ciertas músicas hasta una especie de néctar que a veces se desprende de otras porque en algunas raras ocasiones sucede que el vehículo instrumental casi llega a desaparecer como la misma personalidad del intérprete y en ese caso la música se convierte en vibración pura carente de masa y por tanto en sustancia primordial el movimiento arquetípico por ello la capacidad de penetración de la música en la psique del individuo es muy elevada y por esto mucha gente ama la música porque ella es nuestra esencia y nos atrae fuertemente casi de forma instintiva cuando ciertas vibraciones musicales una forma de energía invade nuestro espacio individual y nos encuentran en una actitud mental devota vacía y receptiva activan instintivamente las fibras internas de igual sutileza y belleza porque en el fondo todos los estados de conciencia por los que atravesamos a lo largo de un día no son otra cosa que el resultado de un cierto nivel vibratorio interno y de ello saben mucho los hindúes parte de cuya metafísica está basada en el análisis de las características vibratorias de nuestro sistema a las que llaman gunas rajas tamas y salvas positivo negativo neutro por lo tanto no es extraño que se ame de tal más la música en esa edad de la vida en la que el ser humano al no haber desarrollado el ego plenamente es más intuitivo y receptivo es decir en la adolescencia y la primera juventud la gente joven de todo el mundo distingue a la música como su principal entretenimiento esto no es extraño pero como en todo los mecanismos instintivos de la existencia se ven interpretados por el ego individual a la medida de la sabiduría que haya este alcanzado por la misma razón que se confunde el equilibrio con el estancamiento o se confunde y el apego la estabilidad y seguridad con las posiciones materiales se confunde el ser con el tener la sabiduría con el estar informado igualmente se confunde la necesidad instintiva del hombre de someterse al influjo de vibraciones sutiles con ese consumo consciente de música moderna que ponen en funcionamiento las grandes casas discográficas y cuya influencia sobre las masas de adolescentes es posible que sea bastante perniciosa alinear en gran medida la parte más básica de la conciencia humana la más vehemente pasional y violenta pero esta es la historia de la evolución humana la necesidad de atravesar el caos respondiendo como se pueda a los mecanismos instintivos dolor hacer afán de superación búsqueda de la estabilidad etc finalmente al orden a la unición de libertad y deber al equilibrio entre ser y tener y la armonía entre el ego y el bien común al comportamiento ético finalmente este es el fin de este artículo tan interesante que nos lleva a explicar como ya dijimos el papel de la música en la evolución de la conciencia es interesante agregar que en internet aparecen sobre todo en las páginas que hablan de metafísica ciertas piezas musicales que tienen afinidad con determinados estados de conciencia y que se les recomienda ampliamente a todas las personas buscar esto como por ejemplo el concierto de Arajuez que son los conciertos más sugeridos y recomendados para elevar la conciencia la conciencia de Arajuez Gracias.